Durante una gira por el municipio del Salto, Jorge Aristóteles Sandoval se comprometió con los ciudadanos para que, en caso de llegar a ser gobernador del estado, se aplique la ley contra las industrias que dañan el medio ambiente. El candidato se manifestó a favor de que les brinden servicios de calidad a los habitantes de este municipio, llamó la atención que el evento tuvo que ser cambiado de sede debido a que vecinos de tres colonias de la delegación de El Verde reclamaron el abasto de agua. Ante este hecho, el municipio descalificó la protesta diciendo que los manifestantes no tenían demandas legítimas. En enero nos hizo un bloqueo aquí en El Verde, el 23, quejándose de la falta de servicios, pero más que todo llevando o queriendo ser un protagonista de todo esto. ¡Gracias! ¡Gracias!